Tú eres una chica mentirosa Te encantas a los hombres con una diosa Me dices que me quieres pero mientes No sé que tienes otro a quien quieres Liceo, la muchacha me has vuelto una chica pretenciosa La muchacha de Liceo, la muchacha me has vuelto una chica pretenciosa Sabes que te quiero locamente Más que mi amor te burlas como siempre Sé que tienes otro a quien quieres tú Y que también se burlan tus quereres Y siempre una mentira, sale de su boca Te has vuelto una chica pretenciosa Chicheo, ahí va Siempre una mentira, sale de su boca Te has vuelto una chica pretenciosa Tú eres muy bonita, cariño Pero mentirosa Tú eres muy bonita, mamacita Pero mentirosa Sabes que te quiero con locura Sabes que te quiero con pasión Sabes que yo te quiero Y a ti te amo a montón Tú eres muy bonita, pero mentirosa Eres tú Tú eres muy bonita, mamacita Pero mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Sí Engañas a todos los hombres como engañaste a mí Esta noche, esta noche, esta noche se baila Se canta Se barraba de Y dice, y dice, y dice Tú eres muy bonita, cariño Pero mentirosa Eres tú Tú eres muy bonita, mamacita Pero mentirosa Sabes que te quiero con locura Sabes que te quiero con pasión Sabes que yo te quiero Que a ti te amo a montón Tú eres muy bonita Y me grita Pero mentirosa Eres Tú eres muy bonita, mamacita Pero mentirosa Eres muy bonita Pero mentirosa Sí Engañas a todos los hombres como engañaste a mí Ahí va Yeah Yeah Regal Ahí va Ahí va Ahí va Y esto no se mueva Porque sigue Porque sigue Porque sigue Porque va Porque va Porque va Porque va Esta noche Y esto no se mueva Y esto no se mueva